¿Qué es el fútbol? No tengo respuesta porque no vi el partido, solo lo vi la última parte y lamentable, lamentable, la verdad un desgano, no total, es un reflejo de lo que vivimos, ¿no? ¿Qué voy a opinar? ¿Y qué va a ganar Argentina? Opino que los jugadores argentinos están con una presión muy terrible, mucha presión tienen, muchos nervios. Ir al Mundial, creo que podemos clasificar, pero lo pongo en duda. No, no, muy mal, no me gustó cómo juega Argentina, para nada. No, no, quedamos afuera, quedamos afuera, no tenemos equipo, eso solo. Para atrás, la verdad, en serio, muy malos son, la verdad que falta de huevos. Impresentable, desastroso, nunca vi a Argentina jugar tan feo así.